¿Dónde tus pasos van? Manchas te seguirán ¡Tras los cachorros! ¿Ya ves, ya ni le atino? Esto es todo un mal canino ¡Tras los cachorros! Siento ladridos por doquier Siento cachorros vas a ver Siento sin dudar Tu cola querrás alcanzar ¿Qué hay de mal? Mezclar unas plumas en este genial lugar Siento son rosas y a tus días Con unas narices frías Y aún con tal acción yo siento un mundo de emoción ¡Gran diversión! Con lo siento un ¡Talmatas!